Uno de los consultados acerca de esta imputación fue el ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero durante el gobierno de Mario Aldo Benítez, el abogado Carlos Arregui. El ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui, afirmó que no tiene duda de que la imputación de la Fiscalía en su contra por supuestamente ser parte de un esquema que se dedicaba a filtrar informaciones confidenciales a la prensa sobre Horacio Cartes, tiene un fuerte componente político. Afirmó que durante el tiempo que estuvo a cargo de esa secretaría se limitó a remitir informaciones de inteligencia financiera al Ministerio Público que hacían referencia a supuestos elementos llamativos que podrían ser objeto de investigación penal. Señaló que lamenta que el Ministerio Público esté siendo instrumentalizado para perseguir selectivamente. Aseguró que la Fiscalía hay causas que duermen y que a esta específicamente le dieron un urgente tratamiento. Esta es una imputación política, es una imputación disparatada, no tiene ningún argumento jurídico y esperamos nosotros el momento para poder ejercer nuestra defensa. Cuesta, cuesta defenderse de algo que está plagado de valoraciones políticas y de recortes periodísticos. Eso forma parte del relato fantástico cinematográfico que había esgrimido Pedro Velar en la denuncia que había hecho Horacio Cartes porque parte de esa denuncia es lo que se reproduce en la imputación que hoy plasma el Ministerio Público. No es verdad nada de lo que dicen ahí, ¿verdad? Y creo yo que de alguna manera nosotros tenemos todas las herramientas como para demostrar nuestra verdad de los hechos en un escenario siempre que sea jurídico. Inentendible es, Dante, porque a mí se me atribuye la imputación por haber hecho mi trabajo. Ahí dice que yo hice denuncias contra el señor Cartes y que esas denuncias le perjudicaron. Mi trabajo era enviar los informes de inteligencia financiera que tienen carácter indiciario y eso tenía que la Fiscalía tomarlos o devolverme si es que consideraba que no había indicios suficientes. Jamás eso ocurrió.